¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy al margen, por supuesto, de ese sorteazo de Champions y de la rueda de prensa de Ancelotti previa al partido de mañana y noticias importantes que comentar. Comunicado oficial del Real Madrid contra los insultos frente a Vinicius. Se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, vamos a ver qué recorrido tiene esa denuncia, pero nuevamente insultos racistas y encima en partidos donde Vinicius ni siquiera estaba presente. En los aledaños del Metropolitano, antes del Atlético de Madrid-Inter y también en Barcelona, antes del Barça-Nápoles. No tiene ningún sentido, el Madrid da un paso más al frente, actúa. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Vamos a hablar también de Brahim, por supuesto, porque ayer concedió una entrevista, varias entrevistas, donde dijo que él no había exigido absolutamente nada a la selección española como para que digan algo así de él. Esta mañana Luis de la Fuente ha contestado, sigue un poco la guerra abierta entre Brahim y Luis de la Fuente, vamos a comentarlo también. Y por último, esa noticia que sabíamos ayer por parte del equipo. Dicen que el Real Madrid no va a ceder jugadores para que vayan a los Juegos Olímpicos. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con ese comunicado oficial del Real Madrid porque ha salido esta misma mañana, esta semana hemos visto como tanto en los aledaños de ese Barça-Nápoles como en los del Metropolitano con el Atlético de Madrid-Inter de Milán ha habido insultos contra Vinicius, insultos racistas, más odio, más gentuza, que en lugar de ir a disfrutar de un partido de fútbol de su equipo donde se está jugando un pase a cuartos, se han dedicado, han dedicado una parte valiosa de su tiempo a insultar a Vinicius. Ya sabíamos que la Liga iba a denunciar frente a la Fiscalía, ante la Fiscalía, todos estos insultos, pero el Real Madrid hoy ha sacado un comunicado para decir que, por supuesto, también lo condenan y que también van a presentar esa denuncia frente a las dos aficiones, frente a los dos grupos que han preferido esos insultos racistas. Este es el comunicado íntegro del Real Madrid. El Real Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los delitos de odio y discriminación por los insultos racistas y de odio dirigidos hacia nuestro jugador Vinicius Junior en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Montjuic y del Estadio Metropolitano de Madrid ante los partidos Fútbol Club Barcelona, Nápoles y Atlético de Madrid Inter de Milán de la Champions League. El Real Madrid pide a la Fiscalía que solicite a las fuerzas de seguridad de las grabaciones existentes en ambas localizaciones a fin de identificar a los autores de dichos insultos racistas y de odio. El Real Madrid condena estos violentos ataques de racismo, discriminación y odio que se vienen produciendo, lamentablemente, de manera reiterada, contra nuestro jugador Vinicius Junior. Nuestro club seguirá trabajando en la defensa de los valores del fútbol y del deporte y se mantendrá firme en su lucha por la tolerancia cero ante episodios tan repugnantes como los que se siguen produciendo en los últimos tiempos. Esta mañana decía Ancelotti que esperaba también acciones por parte de los clubes. Al final vimos que en esos episodios racistas que se produjeron en ese Valencia-Real Madrid el Valencia actuó, el Valencia expulsó a esos aficionados de por vida del estadio. Ancelotti lo ha alabado muchísimas veces diciendo que el Valencia tuvo una respuesta muy pronta y que ahora tenían la oportunidad de volver a seguir actuando, de volver a dar nuevo ejemplo de lo que se puede permitir y de lo que no se puede permitir. Yo no sé si habrá reacción por parte del Atlético y del Barça. Me da la sensación de que no. Me da la sensación de que no se van a meter ahí. Pero bueno, el Real Madrid en este sentido hace lo que tiene que hacer, presentar esta denuncia, que insisto, ya veremos a ver hasta dónde llega. Porque la última denuncia que llegó a la Fiscalía, que fue esa de la temporada pasada, donde hubo cánticos contra Vinicius, en los aledaños del Metropolitano, la Fiscalía dijo que, bueno, habían durado unos segundos y que era cosa de la rivalidad entre ambas aficiones y que además no se podía identificar a estas personas. Por eso el Real Madrid solicita las grabaciones para que a través de esas imágenes sí se puedan identificar a esas personas y puedan ser debidamente procesadas. Pero ya veremos a ver si la Fiscalía va adelante o no va adelante. Desde mi punto de vista, debería ir adelante por una sencilla razón, muy fácil, muy sencilla, y es que no se siga produciendo. Porque si al final van a los aledaños de un estadio o a un estadio, insultan, hay delitos de discriminación, de odio, y aquí nadie hace nada y no hay ninguna consecuencia, mañana lo van a volver a hacer y pasado mañana también lo van a volver a hacer. Entonces, aunque solo sea por parar, por frenar, deberían. Pero, ya digo que está por ver. Vamos con esa noticia de ayer del equipo porque anunciaban que el Real Madrid le ha comunicado a la Federación Francesa de Fútbol que los jugadores de la plantilla no van a participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Decisión tomada. Ayer precisamente comentaba que el equipo también decía que Mbappé se alejaba de los Juegos porque al final este verano es muy movidito. Estamos hablando de Eurocopa del 14 de junio al 14 de julio y después, 10 días después de que acabe esa Eurocopa son los Juegos Olímpicos. Para un jugador como Mbappé que puede llegar al Real Madrid este mismo verano que tiene que conocer a sus compañeros, al staff técnico, empezar por temporada, entrenamientos, sabéis todos, todo eso que es muy importante en verano que esto suceda con los propios jugadores de la plantilla imaginaos con alguien nuevo. Es importantísimo que esto pueda darse, pueda llevarse a cabo. Ya lo comenté también con Hendrik y también es importante con Mbappé. Así que ayer decían que Mbappé se alejaba de los Juegos, después la noticia fue que directamente el Real Madrid le ha comunicado a la Federación que nada, a la Eurocopa sí, todo lo que queráis, a los Mundiales, a la UEFA Nations League, todas las cosas que hay, pero después de la Eurocopa aquí los jugadores tienen que tener su periodo de descanso y después de ese descanso reincorporarse con el Real Madrid para empezar la pretemporada y para empezar a preparar la temporada al año que viene. Me parece una decisión correctísima. Estoy contenta, me parece una gran noticia para el Madrid y una gran decisión y bueno, pues es lo que hay, ni más ni menos. En fin, quiero saber qué os parece a vosotros, por supuesto. Vamos con Brahim. Brahim y la selección, bueno, Brahim y Luis de la Fuente, Luis de la Fuente y Brahim siguen con esta guerra abierta. Ayer Brahim concedió una entrevista a la cadena SER donde dijo que él no había exigido nada y que él no había pedido nada a la federación y que se ha tenido que decidir entre dos selecciones a las que ama y al final ha escogido Marruecos. Declaraciones de ayer de Brahim, yo siempre decido con el corazón y así ha sido también esta vez, soy un chico con sueños, sencillo, el cariño y el proyecto que me han enseñado en Marruecos me parece muy bueno. El cariño y el proyecto que me han enseñado en Marruecos. Que aquí no se lo han enseñado, evidentemente aquí no le han hecho ni una sola muestra de cariño. Nunca he presionado y jamás lo haré. Yo hablo en el campo, en el campo es donde se es bueno y se acumulan los méritos. Si Luis de la Fuente se refería a mí, yo no me siento aludido. Yo en ningún momento presiono ni exijo a nadie, no es mi caso. Yo no soy ese tipo de persona. Esta mañana Luis de la Fuente ha dado su convocatoria y ha habido rueda de prensa donde ya no ha podido evitar las preguntas de los medios de comunicación. Muchas preguntas en torno a Abraham, a el que no esté en la lista, que no esté convocado, que haya decidido jugar con Marruecos. ¿Por qué dice que no habla con jugadores cuando hemos visto que sí habla con algunos? ¿Qué ha pasado con todo esto? Luis de la Fuente contesta La decisión la toma él, ha quedado claro. El que quiera estar aquí está. Cada uno está donde quiere estar. No es cuestión de cariño. No hay más. Ni caso, ni debate. No ha exigido nada a nivel personal. Cuando hablo de exigencias, es una máxima. Como una cuestión de la federación. Para el futuro, nadie puede exigir nada. Esto me molesta. Esto me molesta. No ha exigido nada a Abraham. Cuando digo que un jugador tiene que venir sin exigencias, es una máxima. Me refiero en general a que no puede venir un ente a exigir nada. Pero no me refiero a Abraham. Él no ha exigido nada. Se refería a Abraham. Se refería a Abraham. Y se filtró enseguida que es que el entorno de Abraham había exigido más o menos saber si va a ir convocado o no convocado para tomar una decisión. Y se refería a Abraham. Este hombre es muy de tirar la piedra y esconder la mano. Es muchísimo. Me estoy dando cuenta. Aquellos aplausos arrubiales. Y luego, no, en realidad es que no sé por qué lo hice. Pero no sé. Fue un momento raro de duda. Y bueno, pues pido disculpas. Porque la verdad que no sé por qué. Y ahora dice que no se puede venir con exigencias. Pero no hablo de Abraham. No, no, no. Por Dios. Hablo de en general. En general. En general no. Habla de Abraham directamente. Y atención a lo que dice después. Abraham no ha exigido nada a mí personalmente. Cuando hablo de exigencias lo hago en general. Como una máxima de que ningún futbolista puede exigir nada. No me ha exigido nada porque no tenía nada que exigir. Él tenía claro que quería jugar con Marruecos. El que quiera venir a la selección tiene que venir con las mismas condiciones que los demás. Y no me refiero al caso de Brahim. Hablo en general. El 1 de marzo doy una prelista en la que está él que es lo único que podía hacer. Después hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. Él ha decidido jugar con Marruecos total y absoluto respeto. Yo he hecho lo que tenía que hacer meterle en una prelista. Se ha dicho después por varios medios entre ellos Arantxa Rodríguez que Brahim no firmó ninguna renuncia ni ningún documento para renunciar a jugar con España. O sea que esto de que el 9 de marzo luego él después de saber que está en la prelista firma un documento de renuncia dicen que es mentira. Yo sigo pensando y lo pienso desde que se anunció que Brahim había escogido jugar con Marruecos que viene ahora una campaña para intentar desprestigiar lo máximo posible a Brahim para tirarle toda la mierda posible para dejarle en el peor lugar posible en el peor parado posible la selección lo ha hecho todo bien la selección habla en general el seleccionador habla de máximas no se refiere a ningún jugador y él ha hecho lo que tenía que hacer que era meterla en la prelista después no habla con nadie esto no hay favoritismos y ha sido Brahim el que ha decidido ha sido Brahim el que sabiendo que está en la prelista de España ha decidido firmar una renuncia y elegir a Marruecos me parece que es una campaña todo para dejarle a él en mal lugar cosa que por supuesto por mi parte no van a conseguir porque se perfectamente vamos se está viendo como están sucediendo las cosas pero tenemos que estar preparados para esta campaña que intuyo que ha llegado a su pico más alto con la rueda de prensa de hoy y que quizás se alargue un par de días más y luego ya estará pero estos días estaba claro que iban a intentar hacer esto manchar esa imagen de Brahim y dejarla a él como el malo de toda esta película quiero que me dijisteis en los comentarios que os parece a vosotros lógicamente que os parece todo esto declaraciones de Brahim las declaraciones de Luis de la Fuente ese comunicado oficial del Real Madrid por los insultos contra Vinicius y también la noticia de que no se van a acceder jugadores para los Juegos Olímpicos como siempre os pido dejadmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!